de la mañana. Buenos días, feliz martes para todos. Vamos a conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada. Un cielo parcialmente nublado es lo que va a estar predominando para esta jornada. Las temperaturas calurosas por la tarde superando los 30 grados centígrados, la máxima alcanzando los 35 a 36 grados en el transcurso de la noche, el termómetro marcando los 20 a los 21 grados centígrados para esta jornada. La probabilidad de lluvia es bastante bajo, en un 10 en un 15 por ciento, la humedad relativa está en un 52 y para el día de mañana miércoles ya mitad de semana vamos a continuar con esas mismas condiciones de cielo. Las temperaturas por la tarde calurosas de 34 grados centígrados, la mínima de 21 grados, el pronóstico de precipitación hasta en un 10 por ciento, así continúa para el día jueves. Un cielo con escasa nubosidad, la temperatura máxima alcanzando los 33 grados centígrados, la mínima de 22 el día viernes, arrancando el fin de semana también, con temperaturas cálidas, 33 a 34 grados centígrados, la probabilidad de lluvia también se mantiene en un 10 por ciento, pero esto puede cambiar para el día sábado, estamos viendo cómo poco a poco va a empezar a incrementar el pronóstico de precipitación hasta en un 30 por ciento, se pueden presentar lluvias intermitentes en el transcurso de la jornada del día sábado, también del día domingo, las temperaturas máximas alcanzando los 31, 32 grados centígrados y la mínima que oscila de los 22 a los 23 grados. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, seguimos con un cielo parcialmente nublado para todo el noroeste de la República, para Tijuana, Chihuahua, también para Mazatlán, un cielo mayormente nublado, el pronóstico de precipitación aún se encuentra activo, posiblemente acompañado con tormentas dispersas, las temperaturas máximas entre los 27 a los 33 grados centígrados, la mínima que oscila de los 19 a los 25 grados centígrados, también le comento que para el territorio tejano seguiremos con un cielo completamente despejado, la temperatura por la tarde calurosa, 37 grados centígrados, la sensación térmica hasta de 40, la mínima de 24 grados, allá para Tamaulipas también, un cielo completamente despejado para Reynosa, la máxima de 37, mínima de 24 grados centígrados en Celaya, temperaturas bastante frescas en el transcurso de esta noche de martes entre los 13 a los 14 grados centígrados en Guadalajara, sigue el pronóstico de precipitación activo para esta jornada, para los próximos días, al igual que para Acapulco, la máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados, mínima de 23 y nuevamente continúan lluvias fuertes acompañado con descarga eléctrica para todo el sur y el sureste de la República Mexicana, para Mérida, para Veracruz, Tuxla, Gutiérrez, también para Cancún, las temperaturas máximas alcanzando los 32 grados centígrados y la mínima se mantiene entre los 19 a los 25 grados celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes.